Bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales para sexto grado de primaria. Vamos a ver esta vez el tema es Prosperidad Flas. Chicos, ahí tenemos la Prosperidad Flas. Va de 1845 a 1868. Otros autores lo consideran hasta 1872. El concepto es el periodo donde el Estado peruano recibió grandes ingresos económicos por el comercio del guano y del salitre, pero que no fueron invertidos en impulsar una economía capitalista nacional. Como antecedentes tenemos, chicos, el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, Pasamos, chicos, a ver el sistema de explotación. Tenemos el primero arrendamiento. El Estado firmó siete contratos de alquiler del guano entre 1840 y 1847. El principal contratista fue Francisco Quirós. El otro sistema de explotación tenemos las consignaciones. Las primeras consignaciones fue la Casa Inglés Hills en 1849 y 1861. Los consignatarios peruanos se reunieron en torno a la Compañía Nacional de Consignación Hijos de París. Como tres tenemos el monopolio en 1869. Durante el gobierno de José Baltá, el ministro de Economía, Nicolás de Pierola, entregó el monopolio del guano francés al francés Augusto Dreyfus, suprimiendo el sistema de consignaciones. Ya, pues eso también va a ser una causa para después la guerra con Chile. Ya, despilfarro fiscal. Chicos, a pesar que nosotros en estos años teníamos dinero, ya, gracias a la venta del guano y del salitre, no hubo una buena administración de los presidentes de esa época. Mira, vea, acá estamos viendo que el 20% pagó, pago de la deuda externa e interna, ya, 54, mantener el aparato estatal, la burocracia, o sea, se contrató demasiada gente y se pagaba mucho dinero a todos los que contrataban, a eso se le llama burocracia, ya, 20% en ferrocarriles improductivos y el 7% a otros pagos. Entonces, a pesar de que el Perú ingresaba grandes cantidades de dinero producto de la venta del guano y el salitre, este dinero no fue productivo para formarnos una economía estable, ¿no? Bueno, más bien, este dinero fue despilfarrado por los gobiernos de turno, ¿ya? Seguimos, pues, ahí tenemos las características de la prosperidad falaz. Tenemos dos, dos características, la ideológica y la cultural. Se discute quiénes deben gobernar, ¿ya? En este tiempo se pone en discusión quiénes deben gobernar. Los liberales o los conservadores, ¿ya? Los liberales tenían la idea de una soberanía popular. Estaba dirigida por Benito Lazo, José Gálvez y Pedro Gálvez, ¿ya? Y dentro de los conservadores se tenía la idea de una soberanía de la inteligencia. También tenemos quienes apoyaban también, ¿no? Acá tenemos a los que apoyaban también al Convictorio de San Carlos y al diario Comercio, ¿no? Y tenemos como representante a Bartolomé Herrera y a Manuel Vivanco, ¿ya? De igual forma, en los liberales, en las ideas liberales, tenemos el Colegio Guadalupe y el diario Correo Peruan, ¿ya? Otra de las características fue lo cultural. Durante estos años se desarrolló la corriente literaria, el romanticismo, ¿ya? Representado por Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverri. Seguimos, chicos. Ahí tenemos el primer gobierno de Ramón Castilla, de 1845 a 1851, ¿ya? Desarrolló un gobierno de unión, ordenamiento y apaciguamiento nacional, ¿no? Y aquí ustedes ya saben, chicos, que en el gobierno gobernaba el Perú. Todo aquel que había participado en la independencia del Perú quería gobernar o se sentía con derecho a gobernar el Perú, ¿no? Íbamos de presidente en presidente de dos años, un año, tres años, les daban golpe de Estado y así sucesivamente iba el aspecto de gobierno de nuestro país, ¿no? Cuando llega al gobierno Ramón Castilla, dura seis años en el gobierno peruano, ¿ve? De 1845 a 1851. Por eso, desarrolla un gobierno de unión, ordenamiento y apaciguamiento nacional, ¿ya? Ya que él también era un militar y se paró firme en el gobierno peruano. Es llamado el reconstructor de la república, el soldado de la ley, el redentor del indio, ¿ya? Todo ello, todo de esta forma se le llamaba a Ramón Castilla. Vamos a ver algunos aspectos de su gobierno, chicos. Tenemos acá el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto social, ¿no? En el aspecto económico, primer presupuesto de la república, se organizó el primer presupuesto de la república. Explotación del guano, lo dieron a consignaciones, ¿ya? La ley de la consolidación, pagar la deuda externa, ¿ya? Como había dinero de la explotación y de la venta del guano y del salitre, será la ley de la consolidación, pagar la deuda externa, ¿ya? Dentro del aspecto político, estructuró el estado peruano y ordenó la hacienda pública. Colocó una nutrida burocracia, funcionarios públicos, gran cantidad de funcionarios públicos, ya chicos, y el dinero que se recaudaba de la venta del salitre del guano, se gastaba a grandes cantidades en pagar los sueldos de estos funcionarios públicos, la burocracia, ¿ya? Donde se necesitaba trabajar 10, pero 10 personas normalmente trabajaban 20 y pagaban esos sueldos con este dinero de la venta del guano y del salitre. A eso se le llama funcionarios públicos, burocracia, ¿ya? Aspecto, en el aspecto social, ley de inmigración general de China y China, los encargados de la trata de chinos, ¿ya? Fueron Domingo Elías y Juan Rodríguez, ¿ya? Vamos a seguir viendo algunos aspectos de su gobierno. Por ejemplo, tenemos acá en la defensa nacional, Ramón Castilla, primera potencial naval. Castilla fue conocido como el Nelson del Pacífico. Adquirió la fragata Mercedes, los bergantines Guise y Gamarra y el primer barco a vapor, Rimac, ¿no? Él decía, si Chile construye o compra un barco, el Perú debe construir o comprar dos. Eso era lo que decía Ramón Castilla, de que debemos estar preparados, porque él ya tenía esa idea de que alguna vez Chile nos va a declarar la guerra y con qué nos vamos a defender, ¿verdad? Entonces, por eso él decía, ¿no? Si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos, ¿ya? Todo este dinero, por supuesto, salía de la venta del guano. Se llevó a cabo el primer congreso americanista en Lima, convocado por el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Georgi, a ver, Gregorio Paz Soldado, ¿ya? En el aspecto educativo, el 14 de junio de 1850 dio el primer reglamento de instrucciones públicas, por el cual el Estado asumía la dirección y la administración de la educación en el país, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante y saltante en el gobierno de Ramón Castilla, ¿verdad? Que el 14 de junio de 1850 se dio el primer reglamento de instrucción pública, ¿no? Donde el Estado asume la dirección y la administración de la educación en el país, ¿ya? Otras obras y hechos, la construcción del primer ferrocarril del Perú, de Lima, Tallado. También tenemos Mariano Eduardo de Rivero conquistó Chanchamayo. En 1897 se introdujo el primer telar mecánico, se construyó el primer mercado central de Lima, se dio la ley de propiedad intelectual en 1849, ¿ya? Esos son algunos aspectos de su gobierno o de su primer gobierno de Ramón. Pasamos al primer gobierno de Rufino Echenique, que va a ir de 1851 a 1854. Su gobierno fue de tendencia conservadora. Su principal colaborador fue Bartolomé Herrera. El 23 de octubre de 1851 se firmó en Lima la Convención de Comercio y Navegación con el Brasil Herrera da Ponte Ribeiro, ¿ya? Construyó el segundo ferrocarril Tajna Arica. Favoreció la inmigración de alemanes. También tuvo problemas con Bolivia por la moneda feble. Problemas con Inglaterra por las islas de lobos de afuera. Y se dio la rebelión liberal de 1854, liderado por Ramón Castilla. Donde, chicos, va a darse el segundo gobierno de Ramón Castilla, que lo vamos a ver en la próxima clase. Chicos, hemos terminado con el tema de hoy. La actividad es completar las páginas 342 y 343 del compendio. Y en su cuaderno elaborar una breve biografía de Ramón Castilla y dibujarlo. Hay que dibujarlo, pintarlo bonito, chicos, para que ustedes puedan ver, saber algo más de Ramón Castilla, que gobernó el Perú por dos veces. Gracias, chicos, por su atención. Hasta la próxima semana.